¿Quién está muriendo ya? La vieja Ya pueden ayudar, ya pueden ayudar, ya pueden ayudar Ya pueden ayudar ¿Quién? La Alejandra, solo una falta ¿Solo le faltaba? Falta una Ah, ok, vaya, hiela, hiela, hiela ¿Quién es lo que pasa? ¿Y la otra mujer quién es? ¡Recto, Loli, recto! ¡Ale! 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 Parate arriba, 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 parate, parate, izquierda, izquierda ¡Ale! ¡Recto, recto, 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 recto y arriba! ¡Párese, párese, párese, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Que no había pegado la cabeza aquella, que no había pegado la cabeza ¡Y se sentó la Alejandra! ¡Tama, le ayudé mucho yo! ¿Y la norma cómo era que estaba ahí? ¡Tama, mucho le ayudé! Y jugar con la cabeza ahí No, como ¡Ah! ¡Peor! ¡Vaya, traigan a las mujeres, por favor! ¡La viene para allá! ¡La llevaba yo, bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la chiquita perdida, la rapazo! ¡Ya no puede hablar! ¡Ya no puede hablar ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Meditando todo Amado Este hermano, ayer los 5 Ah, y que sujera no tuje pues Este es muy gordo Vieras que es lejos hasta donde hay ido a buscarlo La mía no me fui así Fui así, estoy ahí abajo Para que lo trajera Habíamos puesto así los dos No, pero compartan entre todos Si hay abuelo Hermano y el mío pues Voy a... DJ Kare Rata DJ Kare Rata Hey, hey 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Piérdanse, hombres, que no están jugando, piérdanse! ¡Empiezan a buscar sus sillas! ¡Se murió la chicle! ¡Cayó la primera! ¡Levantate! ¡Quíganme! ¡Ya me voy mareada! ¡Julio, no me vale ahorita! ¡Todavía no he dicho! ¡No, déjala, déjala! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Déjala ahí! ¡No estaba! ¡Déjala ahí! ¡Ven a ver qué pasa! ¡Ven a ver qué pasa! ¡Me picaron mucho por mí! ¡La chicle encontró la suya! ¡Ay! ¡Qué le pina! ¡Ay! ¡Me picaron unas hormigas hasta allá! ¡Sentate, sentate, que te la ganas! ¡Sentate! ¡Ya vayas a chicle! ¡Te la quita! ¡Te la vas a quitar! ¡Te la vas a quitar! ¡La quita Nayeli, va y va con todo! ¡Se la quita! ¡Se la quita Nayeli, te la quita! ¡Sí, dice! ¡Nayeli, sentate! ¡Te la vas a quitar! ¡Ay, que no es bruta! ¡No es bruta la bruta! ¡Anda vincuando! ¡No es bruta tampoco aquella! ¡Yo me toco la sorgas! ¡Yo me toco la sorgas! ¡Cuál es! ¡Hala, Marcela! ¡Cuál es fuerte, fuerte! ¡Cuál es fuerte! ¡Fátima, te la ganas, Fátima! ¡Fátima, Fátima, te la ganas! ¡No se ha sentado, no se ha sentado, Fátima! ¡Tengan cuidado que hay palos! 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 ¡Cuidado que hay palos! ¡Cuidado que hay palos! ¡Cuidado que hay palos! ¡No se la ganan, Gaby! 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 ¡Cuidado que hay palos! ¡No se ha sentado! ¡Se sentó, mierda! ¡Falta, póngasela, póngasela, póngasela! ¡Ayúdenle ahí, ayúdenle! no es que va a dar una vuelta de una vueltecita para que se pierda y entre otra vez el juego es que les quitó la pañoleta vaya un par de vueltas más y ya está lista para entrar si una más de unas dos vueltas más vaya y vaya ya ya vaya de nuevo el juego vaya ya se vale guiar el resto recorrecto está ganando recto 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 vamos a un vuelto estoy apoyando recto recto que ganará el rey todo al otro lado aleja que gusta a que bruta se sentó y por bruta la alejandra que de afuera te estábamos ayudando estábamos ayudando traigan las mujeres traigan las a la chiclín a de la quiera ni quiera para eso cuando yo diga ayudar es para que lleguen rápido hija la regó ni modo yo quería llevarte rápido para que la viva delante es que no hemos llegado a la mitad al final todavía nosotros no somos malos como ustedes tenemos para que sepan queda la fátima la mona la resia la chiclín la hueva la nayel y la joana la norma la ave dos cuatro seis ocho nueve todavía vaya déjame después dj ponga la hiper reyes pero así una pero la chiga vuelta 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 vueltaектор Vuelta, Vuelta Raisa Vuelta pierdanse 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 con la yohana pegaste con el chiquí pegaste quítate, piérdense piérdense, piérdense quítate chucho déjelo, déjelo subí el agua están peleando, están peleando aquí están peleando no se ha sentado nadie no se ha sentado ninguno no se ha sentado no se ha sentado todavía bien no se ha sentado bien cuidado con los brazos cuidado con los brazos no se ha sentado nadie la Johanna se sienta no se ha sentado nadie se sienta una pero no se ha sentado bien no se ha sentado bien no se ha sentado bien todavía se retira la chicle no, no, pero están las dos juntas ay mona la regaste mona mona salite bien ahí espina ahí espina mona salila para que salga salila para que salga hija ya dije yo que puede ayudar no va supuestamente nadie anda ayudándole nadie anda ayudándole encuentra la chicle la de ella ya fue a quedar pues encontró vaya ya se puede ayudar ya se puede ayudar se puede ayudar se puede ayudar pero estas dos quedan una silla y la encontró la mona pero no se ha sentado y se sentó la mona la encontró la mona y se sentó ya queda todavía anda allá ya hija ya perdiste vaya tráiganlas tráiganlas hola ya te diría zampado vaya tráiganlas todas por favor y esta bicha va a cazar más porque era más el grupo esto está bonito mira que como viene agarrando la cara ya leo la red así agua si tienen agua ahorita aprovechen ya le van a dar vueltas no se preocupe agua agua para todas agua para todas agua para todas agua para todas no la última la última igual lo mismo agua agua de todo ya lo vi por no meterse al agua no deje en casa uno como peca yo como cuatro veces quieren que caiga la bicha ronquela ronca fila y perrecen la bicha no deje en zus ¡Uno! 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 ¡Uno!